¡Regan! ¿Estás seguro de que...? ¡Dije que rueden ya mismo! ¡Despreciables sacos de indecisión! ¡Ahora siéntense! ¡Regan! ¡Danza irlandesa! ¿Qué dijiste? ¡Danza irlandesa! ¡Esa falta de ritmo irlandés me enferma! ¡Enseguida vuelvo! ¡Y a mi regreso quiero ver perfección! Esta danza asegura mi masculinidad ¡Y ahora el zonajero de combate! ¡Ay, qué malvado soy!